Pues yo, ¿qué quieres que te diga? Yo vi la primera gala y esta mujer no sabía ni los pasos, así que yo esto no me lo puedo creer. Bueno, no te lo puedes creer tú ni nadie, o sea, ¿cómo puede ganar a alguien llevando ese vestido? Estoy totalmente de acuerdo con Jorge Javier en que el diseñador del vestido debía ser íntimo, íntimo de la campanaria. Ese, ¿de qué estamos viendo? Ese, ese mismo, con ese vestido, ¿a no? Hombre, la verdad, esto es un poco espantoso. Un poquito, pero bueno, la Esteban se lo propuso y lo ha conseguido. Es la ganadora de Mira quien baila y seguro que ha callado muchas bocas por a todos esos que hablaban. Bueno, yo no sé, porque a mí después del desastre de la primera gala, a mí sigue sin convencerme. Bueno, la verdad es que nadie se lo explica, o sea, no se lo explica Virginia, pero es que no se explica nadie. Porque, aunque bueno, ella ya lo advirtió y dijo cosas como, yo es que soy muy patosta, yo es que tengo mi estilo, pero mi ritmo, pero no el ritmo del baile, o sea, mi ritmo... Bueno, es igual. Después de bailar, bueno, de bailar, se excursó diciendo que el teatro era demasiado grande, que el estudio era increíblemente grande, que parecía un teatro de estos. Pero, ¿qué es un teatro de estos? Ah, eso dijo ella, un teatro de estos, no sé, me imagino que... Debía estar nerviosa, o a lo mejor estaba preocupada. Sí, 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 estaba muy preocupada, dijo que su mejor preocupación, la mayor preocupación que tenía era qué cara poner, no sabía qué cara poner. Hombre, pero qué cara va a poner con la nariz que tiene. Ay, bueno, Virginia, vamos a dejar de hablar de la cara de Bren Esteban, que te veo muy alterada. Le voy a contar una cosa más fuerte todavía. Venga, otra cosa. Más fuerte. Más fuerte. Uf, espérate. ¿A que no sabes qué ha pasado recientemente en la casa de Gran Hermano? Pues mira, no. Bea, la legionaria, expulsada por haber agredido verbalmente a Melania. Expulsada. Expulsada. Por agresión verbal. Bueno, no sé. Pues a mí me extraña porque Bea, la legionaria, es todo amor esta mujer, es dulzura. A mí yo esto no sé, a ver, explícame. Dulzura porque no me lo puedo creer. Pues mira, como lo oyes. Bea se despide de la casa. Lo que parecía que iba a ser una noche de celebración, jif, jaja, se convirtió en una noche de insultos, desprecios y lo más importante, una expulsión. Bea que perdió los nervios, perdió los papeles porque Melania pues la despreció un poco, y haciendo un comentario, haciendo un comentario a Piero. ¿No ves? Es que los hombres siempre tienen la culpa de todo. Silvia, es que esto fue culpa de Piero, seguro. No, que va. La ira de la legionaria fue aumentando por momentos cuando Melania se metió con su hijo. Ah, bueno, bien. Pero bueno, mejor no contamos nada y vemos las reacciones. Venga, vamos a verlo. Char, es que me echen. Estoy hasta los cojones de ella. Marta, se ha metido con mi hijo. Que la que se merece la expulsión es ella. Me voy yo y punto. Que se quede más osa esta. La p***, la p***. Sí, pilas. Niki, que te busquen una pareja, ¿eh? Se dice una maleta. Yo me lloro de pido. Yo me pido de aquí. Ya está. Tú no te vas de aquí porque no me sale del p***. Vale. O se va como una señora y abandona o que la expulse. Que bastante he aguantado. He aguantado porque tú tienes la coja ahí ahora. Vale. Pues el programa ya te doy medida. Ya te doy medida. Porque si no, sí que nos vamos a ir tú y yo por la puerta de atrás. Pero como señora. Como señora. Bueno, Virginia. ¿Qué te parece todo esto que se ha montado? Mira, yo te voy a decir una cosa. La verdad es que las imágenes son fuertes. Pero es que yo creo que el ser humano no está hecho para estar encerrado. Esto no es natural. Y claro, para muestra. Una legionaria. Ya la ves. Y bueno, por lo visto, Bea se ha unido al Club de las Madres Coraje fundado por Belén Esteban. Y si no, escucha todo lo que dijo. Te voy a reventar, hija de p***. Es que si eres aquí, es fuera. Te voy a reventar. Hija de la gran p***. Que eres una hija de la gran p***. En fin, Virginia. Muy fuerte. Después de todo esto, ¿tú qué piensas? O sea, es justa la expulsión de Bea. Hombre, yo, a mí no me dejes este marrón en las manos, la verdad. Mira, yo te voy a decir lo que te decía antes. A mí me parece que la reacción es humana, ¿no? Porque además, como que te tocan a un hijo. Yo no soy madre, pero me imagino que suele. Me imagino que sí. Pero bueno, hombre, permitir una agresión, pues me imagino que tampoco. Y menos hacerlo público. De todas maneras, para eso están los especialistas. El equipo de gran hermano, que tiene sus psicólogos. Y en fin, me imagino que lo habrán estudiado. Si ellos han tomado esa decisión, será la correcta. Por supuesto. Pero bueno, ahí esta mujer. Oye, pero que no, ¿habíamos cortado? O sea, habíamos... Es que, Juani, que no hemos cortado. Que hemos cortado el qué? Claro, por eso hemos cortado. Estamos en la pubi. ¿No nos corta? Y claro, no, que no hay pubi. No, que en la televisión de Valerz no hay pubi. ¿Cómo que no hay pubi? No, que estamos, seguimos. ¿Cómo? Frena, frena, Juani. Oye, pero se está comiendo la tres. Oye, Juani, es que ahora, a cuidado que nos vas a manchar el sofá. Bueno, ya tenemos. No, no sé. Es que yo... Es que Silvia es verdad que está debutando en televisión, pero yo creo que lo hace muy bien. Pero, Juani, por favor, esto luego te lo puedo llevar a casa, Juani. Sí. Pero ahora vamos. Juani, pero a ver, ahora me acabas de descubrir algo. Que tenías experiencia delante de las cámaras y esto no nos la había. Ay, pues bueno. A ver, mira, Juani, son muchos años. Porque yo en realidad he trabajado en muchísimas televisiones, en muchísimos platos. Yo me recorrí a todos los platos de la isla. Y algunos de otros de los ritmos. Imagínate tú la experiencia que tiene la Moni. Y la Juani, a mí que le va a decir una cosa tencionosa. Entonces yo que la niña, tortura no tiene, tortura le falta algo. Pero, Juani, pero... No, no, Silvia, lo haces muy bien a Juani. No le digas esto, porque es mi primer programa. Que le diga las cosas ahora y lo que luego... Nada, es un caso que lo haces fenomenal, Silvia. No, pero guapa eres un rato. Es verdad. Y dándole presente las cosas. Bueno, ella también es muy guapa. Pero bueno, no, la verdad es que la estoy muy bien. Lo que pasa es que se ve con la niña su primer programa de las cosas. Es como me encanta la cámara, de verdad. Escúchame. Seriedad. Mira, yo veo que a ti te gusta esto de traje en el trato, ¿vale? Y como ya... Oye, qué mono lo lees. Si quiere, puede ser algo. Me voy a mostrar una cosa. Mira, yo te voy a proponer. Si a Silvia no le importa, porque está dando ahí como mucha caña, yo no sé si le va a molestar. Que se quede, que se quede. Que se quede. Bueno, buen rollo. Bueno, pues ahora empieza otra sección, la sección de ocio. Si a nuestro próximo invitado no le molesta, pues te puedes quedar si quieres. Porque vamos a hablar de Eurovisión. Oye, yo en Eurovisión, bueno, yo... Vamos, yo soy una profesionada en la Eurovisión. Yo necesito toda la Eurovisión y que existió la historia. Las que yo estaba y las que no estaba, porque la señora grababa y entonces la iba abriendo y esa cosilla. Pero sento, todo, 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 la ropa que llevaba... La, 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 la... No, 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 Juani, no cantes, no, no cantes. No, Juani, si te vas a quedar, prométenos. Menuda es esta mujer. Si, si, si te quedas, promete que no vas a cantar. Venga. Bueno, pues entonces, ya tenemos una nueva colaboradora en el plató. Que no sé si esto va a ser una buena idea. No, no, la verdad. Pero, pero, Juani, por Dios. Bueno, vamos a pasar... Cabeceras de ocio, compañeros. Pasamos a ocio.